El nombre de la Universidad del Magdalena quedó una vez más en lo alto del podio, gracias a la destacada participación de tres estudiantes que de manera individual, en parejas y grupal, sumaron un total de cuatro medallas de oro y una de bronce en tecondo, en el torneo nacional de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, Nodo Noroccidente. Se trata de Alexander Montero Sierra y las hermanas Silvia y Tania Galvis González, quienes demostraron sus años de preparación y la disciplina y concentración que se ha intensificado durante la pandemia por la modalidad de entrenamiento virtual, con el apoyo y el acompañamiento permanente del entrenador de la alma mater, Fernando Samper Vargas. En realidad fue un torneo bastante complicado porque para las categorías de cinturones negros colocaron una de las puntas, es decir, una de las nuestras técnicas más complicadas que hay en la categoría. Entonces no voy a mentir, la verdad, estábamos bastante nerviosos, pero aún así tuvimos muy buenos resultados, estamos muy felices por esto. Le agradezco mucho a la Universidad de Magdalena, la verdad, por el apoyo que siempre nos ha brindado, a pesar de la virtualidad, siempre ha estado ahí, con los escenarios, los distintos escenarios y su forma de estar pendiente, ya que eso, la verdad, habla mucho de nosotros y habla mucho de ellos. Mi proyección en estos momentos es seguir entrenando, seguir esforzándome cada día más para poder obtener otra medalla y seguir dejando la Universidad de Magdalena. Y haber obtenido estos logros ha sido como fruto del esfuerzo que he mostrado, a pesar de estar como en todas estas circunstancias de la pandemia, de que ha sido un poco complicado mantener los mismos entrenamientos a su nivel que se tenían antes. Pues, incluso en el corto tiempo que llevo, he recibido muchísimo apoyo de tanto bienestar universitario, con todos los servicios que ofrece. Y, en general, la Universidad nos ha brindado mucha ayuda para seguir creciendo como deportistas y nuestra aspiración es seguir adelante, seguir encontrando otros eventos nacionales, internacionales, a los que podamos ir representando a la Universidad y seguir avanzando y progresando como deportistas. Universidad de Magdalena, aún más influyente e innovadora.